Santo Evangelio, viernes 12 de febrero de 2021 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37 Salió del territorio de Tiro y fue por Sidón y atravesó la Decapolis hacia el lago de Galilea. Le llevaron un sordo tartamudo y le rogaron que le impusiera sus manos. Jesús lo llevó a parte de la gente, le metió los dedos en los oídos, con su saliva le tocó la lengua, alzó los ojos al cielo, suspiró y le dijo, ¡Hepta! ¿Qué quiere decir? ¡Ábrete! Inmediatamente se le abrieron los oídos y se le soltó la atadura de la lengua, de modo que hablaba correctamente. Les encargó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo ordenaba, más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hasta a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23